Queremos que este mensaje llegue a toda la gente y que sepa lo que está pasando porque estas personas saben que está mal pero no se dan cuenta que hay chicos que están sufriendo por lo que están haciendo hay nenas del sexto que no van a poder pasar a primera y secundaria y otros chicos chiquitos que no van a poder aprender y hay gente, mamá y personas que quieren que la gente salga de la escuela para que los chicos vengan a estudiar Les paso con mi amiga, Luana Bueno Yo quiero que estudiemos porque según los derechos del niño dicen que tenemos el derecho a estudiar y no nos pueden privar la libertad a opinar o a estudiar Queremos estudiar, queremos volver a la escuela porque ellos se adueñaron nuestra escuela como si fuera suya pero también tenemos derecho a estudiar Porque ellos seguro son padres, imaginate que ellos se pongan en nuestros lugares que los chicos no puedan estudiar, maestras que no pueden entrar a las propias aulas para sentarse y darle pruebas y darle exámenes y cosas para que los chicos puedan superarse en matemática, lengua y todas las materias que nos dan en clases Bueno, quieren volver entonces a las aulas Queremos que nuestras maestras se sienten y sea todo Queremos volver a la escuela Quiero que sea todo como era antes Maestras dándonos exámenes, maestras leyéndonos Diciéndonos actividades y esas cosas para poder ser un mundo mejor Porque después en el futuro Todo lo que nos enseñaron en la escuela nos va a servir para el futuro Y para después nosotros cuando seamos grandes Enseñarlo a nuestros hijos y a nuestros hijos, a nuestros nietos Y así sucesivamente Por eso Que son los mismos policías que habían estado aquí